La Fiesta del Nacimiento de la Civilización Andina 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La fiesta del nacimiento andino! En los tiempos antiguos, en Nayunga, desde Guarnay hasta Lurín, en los valles Fortaleza, Pativilca, Supe y Waura, tuvieron su morada los dioses del mundo andino. Así nos contaron los abuelos. Así está escrito el nacimiento andino. El dios Sol y Quilla, su esposa Luna, crearon a Con o Pariacaca, dios del agua y la lluvia. Tiempos después, a Pachacamac, dios de la oscuridad y de los temblores. Luego, a su hermano Bichama, último dios, creador de la costa y del mundo andino. Astuto, maestro y guía de los hombres. Los ingas lo llamaron Villacocha. Yo, Pachacamac, hijo del Sol, es mi deseo que en este desolado mundo, por el castigo del dios Con, que secó las aguas de estas tierras del Supay, de la milenaria barranca y de las costas peruanas. ¡Crezca la vida en estas tierras! ¡Crezca la vida en estas tierras! Con solo raíces, viviré. Gracias por darme vida. Mi destino es ser la fertilidad divina para la producción de estos valles sagrados del norte chico del Perú. ¡Tengo que vivir! ¡Padre Sol, ayúdame, creador mío, a producir alimentos para que mi cuerpo, símbolo de la madre tierra de la antigua barranca, con tu ayuda, Dios Sol, produzca alimentos para que mi pueblo pueda trabajar y no muera de hambre! ¡Oh, mi Dios Sol, tú que eres el Supay, la razón del bien y del mal! ¿Qué he hecho para perecer ese cruel castigo? Si es tu voluntad divina, permite que sea el fuego sagrado que fecunde mi cuerpo, o de lo contrario, ¡ayúdame, Dios Sol, poderoso Supay! Madre tierra, Pachamama, mujer de belleza infinita en el firmamento y flor de este espacio desolado, tu desgracia y pena me han conmovido. Te daré fácil remedio y te poseeré en una cópula divina de mi fuego sagrado. Y en tus entrañas, madre tierra, engendraré un hijo y parirás en sólo cuatro días un hermoso niño a mi imagen y semejanza. Será el símbolo de la luz eterna para que alivies tus penas. Gracias, Padre Sol, por esta inmensa alegría a mi dolido corazón. Eternamente serás venerado por tu bondad y comprensión sin límites. Desventurada sea la mujer y su engendro quien en vez de clamar justicia a quien la creó lo ha hecho traicionándome con mi Padre Sol. Haré apagar la llama del fuego eterno del que dice ser mi hermano que apaga la luz de mi ser y crearé alimentos para que no caigan en desgracia. Produzca la tierra de estos dientes y crezca el maíz. De estos huesos largos nazcan las hierbas, camotes y raíces de esta tierra. Y de esta carne nazcan los pepinos, lúcumas, pacáis y otras frutas. ¿De qué me sirve tener a disposición tanta abundancia de alimentos y frutos si se me ha arrebatado a mi preciado hijo? Esta abundancia de alimentos lo único que provoca en mí es el testimonio de mi desgracia. ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡No! ¡Que la conciencia de mi hijo Pachacamac sea el mejor juez de su arrogancia y pasión de celos! ¡Despichada Pachamama! ¡No atormentes más tu dolida alma! ¡Consuelo necesitas por tus largas angustias y pasados! ¡Que en el ombligo de este niño despiadadamente sacrificado resucite un robusto y hermoso muchacho y hermoso muchacho como fulgor de mi fuego sagrado y semejanza al que en adelante que será el orgullo que será el orgullo de las tierras del Subay de los Andes y de América Padre Sol Padre Sol y resplandor y resplandor sin límites ingrata mujer yo te di la vida yo te la quito esta reiterada deshonra en contra de tu creador merece ser alimento para los gallinazos y cóndores solo tus canos cabellos y descalcificados huesos permanecerán en las orillas del anchuroso mar pues serán rechazados hasta por las más despreciadas bestias hagamos que la tierra sea habitada por nuevos hombres y mujeres serán curacas quienes pongan orden y buen gobierno en el país del Subay del norte chico del Perú ¿Cómo es posible que no comprendan el símbolo de mi sagrada peregrinación ¿Cómo es posible que en mi ausencia habéis permitido que mi venerada Pachamama haya sido sacrificada descuartizándola sin piedad alguna? ¡Malditos sean! Los maldigo y castigo por su cumplicidad del asesinato de mi adorada madre la Pachamama conviértanse los curacas en piedras quienes se llamarán huacas para que sean adorados como dioses y a los indios y a los indios y plebeyos conviértanse en piedras ordinarias Pachamama Pachamama madre mía junto a cada uno de tus huesos levántate regresa a la vida con mi fuerza y en mi nombre yo te lo ordeno sanguinario Pachamama pagarás con la muerte tu cobarde deshonor así te refugies en el mar o en la selva como es tu costumbre algún día algún día te encontraré que los dioses de la morada del fuego sagrado del norte chico y en su pay de la costa te proteja y construiremos los apus sagrados de la cordillera de los andes que en adelante serán venerados para siempre en señal de justicia de los dioses del fuego sagrado produzca Pachamama animales vivientes en este solitario y deshabitado mundo terrenal el duro castigo impuesto a sus pobladores no puede ya volverse atrás me arrepiento por no tener compasión de mi pueblo al que no es justo se le atribuye toda la culpabilidad de la muerte de madorada madre en la pan de justicia en la morada de los dioses de fuego sagrado dese honra y divinidad a los curacas nobles y valerosos hombres y mujeres que fueron convertidos en huacas llénese esta morada sagrada y ordeno el nacimiento de una nueva era y definitiva humanidad que del cielo caigan tres huevos uno de oro nacerán los curacas del huevo de plata nacerán las mujeres más bellas como el presagio de la princesa Mishki de Paramonga y de los otros huevos los vasallos que construirán ciudades y templos sagrados como Caral Áspero Caballete de Paramonga Pandurria Chicras Chao Kotosh Sechín Chavín y Cusco para adorar a mi luz del fuego sagrado de mi padre el sol me siento seguro de haber hecho justicia sobre esta morada de fuego sagrado este día de florecimiento a los que heredan la sagrada peregrinación que se darán en todos los tiempos de este nuevo centro espiritual encárguense ustedes de hacerla grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!